y donde los beneficios de investigación clínica para uno como paciente son muy importantes. El solo hecho de saber uno que hay una persona o un equipo clínico de investigación clínica dedicado a que mi condición de enfermedad sea valorada día a día, sea seguida día a día, donde yo tenga mis controles especialistas en un calendario, ahí estudios técnicos, el paciente sencillamente recibe visitas presenciales dos, tres veces al mes, visitas telefónicas igual en el mismo número en el mes, o sea, es un seguimiento muy cercano a la patología que sencillamente lo que se busca es que ese paciente sea el reflejo de un gran número de pacientes a nivel mundial con la misma enfermedad.